¿Qué es el resguardo policial que están brindando a los candidatos presidenciales? ¿Qué es el resguardo policial que están brindando a los candidatos presidenciales? ¿Qué es el resguardo policial que están brindando a los candidatos presidenciales? ¿Qué es el resguardo policial que están brindando a los candidatos presidenciales? Hemos decidido que el subcomando general de la Policía Nacional, es decir, mi general Manolo Íñiguez, es quien va a liderar todos los ejes del proceso electoral. Así le comento que no solamente van a estar policías uniformados, sino va a existir personal de inteligencia y de investigaciones durante todo el desenvolvimiento del proceso, es decir, antes, durante y después. Por ejemplo, en este momento ya se activaron las mesas técnicas y estamos asistiendo todas las semanas delegados de todas las instituciones participantes en el proceso electoral a reuniones que son convocadas por el Consejo Nacional Electoral. El día de mañana tenemos nuestra segunda mesa de seguridad, son 17 en total hasta el 20 de agosto. También debemos informar que se tomó la decisión de que los candidatos que deseen contar con seguridad policial puedan solicitarla. Y en este momento ya hay varios de ellos que han aceptado el acompañamiento de nuestros oficiales y clases de la Policía Nacional con la finalidad de brindarle un poco más de seguridad, un poco más de seguridad. Hay que tomar en consideración que la Policía Nacional, por misión constitucional, tiene la función de velar por el orden y la seguridad ciudadana. Pero en este caso específico, tomando en consideración el nivel de riesgo que tiene un candidato en este momento, es importante que tenga el acompañamiento de la policía. Debemos obviamente informar que hay candidatos que han declinado el ofrecimiento, me imagino porque tienen seguridad privada, o es una decisión del binomio de no contar con los servicios de seguridad por parte de la Policía Nacional. Pero ojo, estamos hablando del acompañamiento directo al candidato. Hay que tomar en consideración que el candidato tiene muchísimas actividades. Es decir, él puede ir a una ciudad, puede ir a un parque, donde ya la Policía Nacional tendrá monitoreado el lugar, existirá la seguridad de vida, pero obviamente no estaremos junto a él, sino en el contorno cercano para evitar que suceda cualquier cosa. ¿Cómo es esta coordinación que se da con el candidato presidencial? Ustedes ya conversan con él para saber en dónde va a estar y como usted menciona, no es que ustedes van a estar como guardaespaldas, digámoslo de esta forma del candidato presidencial. ¿Qué pasaría si es que le llega a pasar algo, existe algún atentado? Bueno, como es de conocimiento público en este momento, hay varios candidatos que ya cuentan con seguridad inmediata. La seguridad inmediata es la que fue aceptada. Estos candidatos efectivamente tienen el acompañamiento de policías a donde ellos se desplacen, dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, en todos los rincones del Ecuador. Ahora, obviamente hay otros candidatos que como no tienen la seguridad inmediata, nosotros nos encargamos de averiguar cuáles van a ser sus desplazamientos, de tal forma que, por ejemplo, si uno de estos candidatos va a la ciudad de Guayaquil, al distrito Portete, obviamente van a haber patrulleros y personal policial uniformado y de civil que velará, porque en el lugar donde va a estar el candidato no suceda nada. Independientemente de que no tengan una seguridad inmediata. Entonces, obviamente nosotros tenemos procedimientos y protocolos y si algo les llegara a suceder al candidato, inmediatamente se activan, porque nosotros como Policía Nacional estamos 24-7 en el territorio nacional y también tenemos nuestros tres ejes, nuestro eje de investigaciones, nuestro eje de inteligencia y nuestro eje preventivo, que somos los policías uniformados. ¿Cuáles son los riesgos que se identifican para que el Estado pueda brindar esta seguridad policial a los candidatos presidenciales? Bueno, mire, en la Dirección Nacional de Protección, que es parte de la Dirección General de Inteligencia, se realiza un informe de riesgo de cada uno de los candidatos y se determina el nivel de riesgo. Como les había indicado, solamente el hecho ya de ser candidato a la Presidencia de la República o candidato a la Vicepresidencia de la República ya te pone en una situación un poco expectante, ya estás en una situación un poco más de acercamiento con la gente. Y usted sabe, como este es un tema político y en la política hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, lo que queremos es básicamente precautelar la integridad física del candidato. Tenemos un caso especial que es el caso del candidato Fernando Villavicencio. Él ya contaba, desde anteriormente él ya contaba con un grupo de seguridad que le acompañaba por el nivel de riesgo que él tenía cuando cumplía las funciones de asambleísta. De ahí nosotros, los candidatos están de acuerdo con las recomendaciones que la policía les da, porque obviamente nosotros tenemos personal de inteligencia también desplazado en el territorio y si existe un alto riesgo para trasladarse a un lugar, se le comunica al candidato, obviamente se refuerzan, el trabajo policial se refuerza en el lugar de destino, pero el candidato conoce de los riesgos a los que él va a ser sometido. ¿Esto había sucedido en elecciones anteriores o se da tomando en cuenta también que pasamos ya un proceso electoral del mes de febrero en donde ocurrieron atentados a algunos candidatos? Bueno, mire, históricamente yo le digo, los candidatos que han deseado han tenido seguridad policial. Esto no es nuevo, ya viene desde hace muchísimos años. Obviamente nosotros tenemos que entender que el Ecuador actualmente tiene zonas crimífugas y zonas críticas. Se ha hecho un análisis por parte de la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional y se ha determinado que en el Ecuador hay 400 kilómetros cuadrados de zonas críticas y el resto, recordemos que el Ecuador tiene 260 mil 670 kilómetros cuadrados, son zonas o crimífugas o donde no existen delitos. Es decir, nosotros tenemos que siempre analizar el contexto y analizarlo técnicamente, porque hay personas que, por ejemplo, tienen temor de la criminalidad porque observan lo que está pasando en Guayaquil, en cierto distrito, cuando ellos tienen una realidad totalmente distinta viviendo en Quito, en Ambato, en La Tacunga o en otros lugares. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que identificar exactamente cuáles son los lugares críticos para reforzarlos, pero como le decía, crimífugo significa que solamente existe delincuencia común. Entonces, por ejemplo, le ponemos la ciudad de Río Bamba. En Río Bamba no es una zona crítica, hay partes de Río Bamba donde existe una delincuencia crimífuga, que es delincuencia común y otros sectores donde definitivamente no hay delincuencia. Entonces, nosotros al darle seguridad al candidato analizamos todos estos aspectos. Este es todo un protocolo, nosotros llenamos matrices, informes diarios, de tal forma que tenemos la certeza de que las personas van a estar seguras, que van a poder realizar sus desplazamientos. Entonces, hay que tomar en consideración que todavía no inicia la campaña electoral, pero el Consejo Nacional Electoral ya dio su certificación de que está en firme la candidatura de los ocho binomios. Entonces, nosotros al tener noticia de esa certificación por parte del Consejo Nacional Electoral, es nuestra obligación, nuestra misionalidad el atender la seguridad ciudadana y el orden público de estos candidatos. Coronel, para que la Policía Nacional pueda atender esta seguridad de los candidatos, ¿cuenta con todo el equipamiento necesario? Sí, bueno, la gente, el equipo que está trabajando con los candidatos son personas que ya tienen, primero, una vasta experiencia, tienen los medios logísticos y el equipamiento necesario para cumplir su función. Ellos son personas que inclusive tuvieron una etapa de socialización y de entrenamiento previo a hacerse cargo de la seguridad de los candidatos. De igual forma, les podría manifestar con relación al Consejo Nacional Electoral, que ya estamos intercambiando información, ellos ya nos han entregado a nosotros los lugares donde van a existir los recintos electorales, el subcomando general ya generó una directiva y con esa directiva en este momento ya estamos generando las órdenes de operaciones y de servicio en cada una de las subzonas, así les llamamos nosotros, pero son las provincias, para que cada uno de los comandantes comience a elaborar su plan de trabajo, digámoslo así para que tenga más entendimiento, su plan de trabajo para que las elecciones se lleven a cabo con la seguridad de vida. Hablábamos al inicio de la entrevista que ya se están desarrollando unas mesas técnicas junto con el Consejo Nacional Electoral sobre el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que se ha hablado para todo lo que va a ser el proceso electoral que se nos viene? Bueno, mire, por ejemplo, ahí tenemos en estas mesas técnicas o mesas de seguridad, tenemos la presencia del ECU, porque el ECU es fundamental, el OCO 911. También tenemos la presencia de Fuerzas Armadas, de Gestión de Riesgos y de varios ministerios, porque este es un trabajo en conjunto. Nosotros vamos trabajando de tal forma que, de manera coordinada, vayamos atendiendo las necesidades que van apareciendo, pero lo que sí le digo es que se han tomado todas las medidas necesarias, se ha planificado de una forma absolutamente profesional y eficiente, de tal forma que los candidatos y los electores tengan la debida seguridad durante el proceso electoral y que se pueda llevar a efecto este proceso democrático de una manera totalmente segura y transparente. Hay que tomar en consideración que también ya viene el periodo de capacitación, porque en el caso de la Policía Nacional van a existir 58 mil efectivos trabajando durante la jornada electoral, 58 mil. Somos la institución que mayor número de efectivos pondrá al servicio de las elecciones, obviamente sin descuidar nuestro servicio normal. Así que estamos preparados, ya viene la capacitación, porque ojo, tenemos los policías recolectores, tenemos también los policías que trasladan los resultados de cada una de las mesas electorales y estas son llevadas a un centro de acopio, todo eso se está trabajando. Con las Fuerzas Armadas trabajamos directamente, hay que tomar en consideración que dentro de los recintos electorales, al interior están las Fuerzas Armadas, en la parte exterior está la Policía Nacional y todos en conjunto esperamos hasta que los resultados sean contabilizados por cada una de las mesas, sean inclusive trasladadas las urnas para que nosotros podamos salir. Es decir, es un trabajo bastante fuerte, pero que lo hacemos con cariño por el Ecuador, lo hacemos con compromiso, porque queremos realmente que esta jornada democrática dé resultados totalmente transparentes que puedan servir para el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. Muchísimas gracias y con este mensaje agradecemos al coronel Vargas por haber compartido este espacio en esta mañana en Corape Digital TV para contarnos más sobre cómo se está desarrollando el ámbito de la seguridad para este próximo proceso electoral que ya se nos viene el 20 de agosto, como ya mencionó, la policía ya se encuentra coordinando junto con los candidatos presidenciales para poder brindar este resguardo policial y que ellos estén seguros en los lugares a los que ellos van a acudir. De igual forma, nos supo mencionar que 58 mil policías van a estar presentes en lo que van a ser las elecciones del 20 de agosto para poder brindar seguridad a toda la ciudadanía que va a acudir a las urnas. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Gandhi Guama, los acompaño en cámaras. De aquí, Camila Villasís.